Hola, saludo especial para todos nuestros seguidores en Noticias de Última Hora, aquí en esta plataforma y en Facebook nos encuentran como Noticias Internacionales Mundo. Muchas gracias por su audiencia. Aquí está la información que vamos a tocar en el día de hoy. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. La OTAN en las últimas horas, en especial su director James Stoltenberg, que está de gira por Asia, ha enviado un mensaje a Occidente. Ha dicho que si Putin gana la guerra, le enviará un mensaje al gobierno de China. Ya les cuento más detalles entre líneas de este mensaje. Lo que sucede en la región es importante para la OTAN y lo que pasa en Europa importa para ustedes. Si el presidente Putin gana en Ucrania, esto enviaría el mensaje de que los regímenes autoritarios pueden lograr sus objetivos a través de la fruta. Un ataque fallido a una fábrica de munición militar en Irán produjo una respuesta por parte del gobierno persa que ha lanzado una advertencia al gobierno de los Estados Unidos de estar detrás de los ataques fallidos con microdrones en la ciudad de Hisfahan en la noche del sábado. Hijo de expresidente francés de Gaulle envió mensaje a Occidente que se debe negociar con Rusia o el mundo estaría al borde de una inminente tercera guerra mundial. Creo que la escalada desatada por Estados Unidos en la OTAN debe terminar. La reciente decisión de Occidente de enviar tanques pesados al frente solo agrega más puntos negativos a esta guerra y corre el riesgo de desencadenar la tercera guerra mundial. Creo que esta es la línea de Occidente que hay que contener. Francia no descarta el envío de casas F-16 para Ucrania. En principio no se excluye nada. Siempre evaluamos las cosas según tres criterios. El primero es que lo solicitado sea práctico, dado el tiempo necesario que requieren los plazos, entrenar al ejército ucraniano y su entrega. Por eso la semana pasada volví a hablar con el presidente Zelensky durante más de hora y media. Polonia por su parte dijo estar lista para el envío de sus casas F-16 para Ucrania y serán evaluadas las entregas en las próximas reuniones de los ministerios de la defensa de la OTAN en Reveste. Hay un nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Al sur de Donetsk, cerca de Zaporizhia, las unidades del Frente Oriental han continuado sus exitosas operaciones ofensivas. Ganaron posiciones e infligieron una derrota a los ucranianos en Búledar, en la República Popular de Donetsk. Pero los ucranianos afirman que están haciendo retroceder a las fuerzas rusas y defendiendo sus posiciones en la región. El norte dice que podría usar armas nucleares para defender a Corea del Sur. Ya les tengo los detalles. Estados Unidos y la República de Corea están comprometidos con la desnuclearización de la península coreana. Y lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo. El compromiso de Estados Unidos con la defensa de Corea es férreo. Nos han oído decirlo varias veces, pero no es un eslogan, es lo que somos. Ese compromiso es férreo y nuestra disuasión ampliada está en el corazón de ese compromiso. El presidente Lula da Silva de Brasil niega envío de armas a Kiev y dice estar listo para servir como mediador entre los rusos y Ucrania. Si voy a China en marzo, como estaba previsto, ese es un tema del que quiero hablar con el presidente Xi Jinping. Es hora de que China se involucre y trate de ayudar a encontrar la paz entre Rusia y Ucrania. Diferencia entre los tanques de Opar y Armata, en breve todos los detalles. Hoy comienza a operar la respuesta de Rusia al decreto que impone el tope al precio del petróleo ruso para la Unión Europea. Esto y mucho más en el nuevo video informativo para hoy aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo. Muchas gracias por su apoyo. Recuerden ayudarnos con la manito arriba, nos sirve para la cobertura del video. Un abrazo para todos. Aquí está el contexto noticioso para hoy. Noticias del Mundo. Información veraz y confiable. Hola, saludos amigos y bienvenidos a la información en nuestro canal Noticias de Última Hora y Noticias Internacional del Mundo en Facebook. Aquí está un poco de la información más relevante en las últimas horas. El director de la OTAN, James Stoltenberg, ha dicho en las últimas horas, en medio de su gira por los países asiáticos, ha dicho en su encuentro con el presidente de Japón, Fumio Kichida, escuchen bien que si el presidente Putin gana la guerra en Ucrania, envía un mensaje de que los regímenes autoritarios pueden lograr sus objetivos a través de la fuerza y ha asegurado que esto es peligroso. Dice que lo que está sucediendo en Europa hoy podrá estar sucediendo mañana en el este de Asia y ha dicho también que lo que suceda en la región de Asia es importante para la OTAN. Pues recuerden que allí está el meollo entre China y Taiwán, así como las tensiones entre las dos Coreas. Lo que sucede en la región es importante para la OTAN y lo que pasa en Europa importa para ustedes. En esta misma línea toca decir que Estados Unidos admitió en las últimas horas que podría usar armas nucleares para defender a Corea del Sur. Las declaraciones se dan después de que el líder norcoreano Kim Jong-un pidiera durante una reunión de su partido en diciembre el aumento exponencial del arsenal nuclear de su país y lo calificara a Seúl de enemigo indudable. El secretario de la Defensa estadounidense, Yud Austin, ha declarado que Washington está dispuesto a utilizar este tipo de armas para defender a Corea del Sur. Lo dijo en una rueda de prensa conjunta con su homólogo surcoreano Lee Jong-sup, el jefe del Pentágono, destacó el férreo e inquebrantable compromiso de seguridad que Estados Unidos tiene con Corea del Sur después de que surgieran dudas sobre el apoyo para su aliado asiático clave en medio de las tensiones con Pyongyang. Estados Unidos y la República de Corea están comprometidos con la desnuclearización de la península coreana y lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo. El compromiso de Estados Unidos con la defensa de Corea es férreo. Nos han oído decirlo varias veces, pero no es un eslogan, es lo que somos. Ese compromiso es férreo y nuestra disuasión ampliada está en el corazón de ese compromiso. Esto incluye toda la gama de capacidades de la defensa de Estados Unidos, incluida las capacidades convencionales, nucleares y de defensa antimisiles nuestras, dijo Liod, y el cual también dijo que ahora tenemos 28.500 efectivos en Corea del Sur, demostrando nuestro compromiso inquebrantable, añadió el funcionario de la defensa. Los jefes de defensa de Estados Unidos y Corea del Sur mantuvieron este martes conversaciones bilaterales en la capital surcoreana. Las negociaciones se celebraron en el momento en que Washington trata de garantizar a Seúl su defensa a pesar de las preocupaciones sobre la seguridad nuclear mundial. Austin conversó con el ministro de defensa surcoreano que tenía previsto reunirse con el presidente del país, Jonchuk Sheol, antes de volver a Estados Unidos y se comprometieron a ampliar los ejercicios militares. Asimismo, se habló de impulsar la planificación de la disuasión nuclear para contrarrestar el desarrollo armatístico de Corea del Norte y evitar un enfrentamiento abierto con el uso de las armas de destrucción masiva. En una declaración conjunta, los jefes de la defensa acordaron potenciar el intercambio, la información y aumentar el nivel y la escala de las maniobras militares combinadas de este año, así como desplegar medios estratégicos estadounidenses, así como portaaviones y bombarderos, detalla la agencia de noticias Reuters. Asimismo, Lee declaró que los dos países realizarán el próximo mes simulacros como una respuesta a un posible ataque nuclear norcoreano como parte de las actividades y los mecanismos de disuasión en la península y en la región. Según Austin, dichos ejercicios ayudarán a garantizar que los aliados tengan una visión común de su posible control. Pyongyang, por su parte, aseveró que los ejercicios conjuntos sirven de prueba de las intenciones hostiles de los aliados y optó también por demostrar su fuerza militar a través de los simulacros. La lucha por la hegemonía en el mundo podría estar provocando un panorama imprevisible y de lo que muchos no imaginamos. Lo que se llama en pocas palabras la perea por el poder mundial. El unilateralismo versus el multipolarismo, dos lados que se juegan su supervivencia para las próximas décadas. Pero para nadie es un secreto que para que se implante un nuevo orden internacional o prevalezca el unilateralismo que ha imperado en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial o el multipolarismo que está impulsado por China o Rusia, habrá consecuencias que son nefastas para la humanidad y entre todas las posibilidades está la probabilidad de que se pueda registrar un conjunto que pueda albergar a varios países contra quienes están queriendo implantar el orden diferente a los intereses occidentales y la punta del iceberg extraña, dicen los expertos. Aunque es hipotética una tercera guerra mundial, está latente y con signos de que pueda escalar a niveles legales. Y no estamos queriendo infundir miedo, no. Simplemente estamos mirando todo desde el punto de vista de las declaraciones y de los comportamientos de ambas partes del conflicto ruso-ucraniano y de paso, los pasos que están tomando la alianza con el objetivo de ayudar a Rusia a prevalecer sobre Rusia. Objetivo que hasta el momento está fallando porque el último reporte que ha entregado el Ministerio de la Defensa de Rusia es que las tropas rusas siguen avanzando, capturando más zonas donde los combates son un infierno. Pero la estrategia que está armando poco a poco la nueva cúpula militar encargada de la operación militar a cargo de Valery Gerasimov, especialmente tal parece estar arrojando los resultados que esperaban en el Kremlin, ir poco a poco limpiando las zonas en disputa y tomando el control de asentamientos claves. Al sur de Donetsk, cerca de Zaporizhia, las unidades del Frente Oriental han continuado sus exitosas operaciones ofensivas. Ganaron posiciones e infligieron una derrota a los ucranianos en Búledar, en la República Popular de Donetsk. Pero los ucranianos afirman que están haciendo retroceder a las fuerzas rusas y defendiendo sus posiciones en la región. El último reporte de la Cartera de la Defensa habla que las líneas del Frente están ocupando posiciones en la aldea de Blagodatnoye, situada a 10 kilómetros de la ciudad de Artyomops, punto clave, para controlar casi en su totalidad al Donetsk, según las autoridades prorrusas allí en esta república autoproclamada. Allí la resistencia de las tropas ucranianas es bastante fuerte. Realizaron las contraofensivas con la ayuda de la aviación táctica y artillería pesada, arrojando los resultados mencionados según la defensa rusa. La entrega de los tanques Leopard 2 y los Abrams a Ucrania ha desatado respuestas bastante fuertes desde el Kremlin para el bloque militar, que acusa al norte de querer engañar a unos pocos, aduciendo que la entrega de los tanques mencionados solo es para la defensa de Kiev. Por lo que el jefe del Consejo del Comité Internacional de Rusia ha dicho en las últimas horas que la entrega de los Leopard y los Abrams M1 de Estados Unidos, así como si se llegara a concretar el envío de los aviones de última generación a Ucrania, pondría en riesgo la estabilidad internacional de Occidente desde Iran. Palabras que fueron expresadas por el funcionario del Kremlin, Grigory Karasin, en redes sociales. Con respecto a los casas que está pidiendo Kiev, Joe Biden descarta el envío. Macron, que en un momento dijo que estaba descartado recientemente la entrega de casas, ha dicho que nada está descartado y que nada está prohibido y aseguró que estudiarán cada caso en particular en las últimas horas. En principio no se excluye nada. Siempre evaluamos las cosas según tres criterios. El primero es que lo solicitado sea práctico, dado el tiempo necesario que requieren los plazos, entrenar al ejército ucraniano y su entrega. Por eso la semana pasada volví a hablar con el presidente Zelensky durante más de hora y media. Algunos expertos aducen que de darse la respuesta positiva de Francia a la entrega de casas, estaría la posibilidad de entregar aviones de Asaul Rafale o de Asaul Mirage y el entrenamiento para los pilotos estaría alrededor de siete u ocho meses para poder entrar en operaciones en Ucrania, según lo reseña el diario Avia.pro. Nos parece relevante las declaraciones que ha dado el hijo del expresidente francés Charles de Gaulle sobre lo que está pasando en el conflicto russo-americano. Ha dicho que, de seguir armando Occidente a Ucrania, aumentaría los riesgos de una tercera guerra mundial. Ha expresado que ha llegado la hora de negociar una paz sostenible con Rusia a través de garantías de seguridad. Creo que la escalada desatada por Estados Unidos y la OTAN debe terminar. La reciente decisión de Occidente de enviar tanques pesados al frente solo agrega más puntos negativos a esta guerra y corre el riesgo de desencadenar la tercera guerra mundial. Creo que esta es la línea de Occidente que hay que contener. Ahora, desde Polonia, el gobierno de Andrés Duda y a través de su primer ministro, Matius Morawiecki, anunció la intención de trasladar aviones de combate F-16 a Ucrania, una transferencia que será analizada en la próxima reunión de los ministros de defensa del bloque de la alianza OTAN en el mes de febrero, en acción conjunta con los países del bloque, cito las palabras del funcionario polaco. Estamos coordinando todas las acciones destinadas a fortalecer las fuerzas de defensa de Ucrania con nuestros socios de la OTAN, incluida la introducción de los patrios en Ucrania, así como la organización de una poderosa formación de tanques en forma de leopardos y tanques modernos. Todo esto por iniciativa propia, pero también en acuerdos con el norte, así como hace unos meses en el contexto de los MIG. Cualquier otra fuerza aérea estaría involucrada y posiblemente transferirá. De acuerdo con los países de la OTAN, actuaremos en total coordinación, dijo Morawiecki, enfatizando en la disposición de Polonia para transferir los aviones de combate F-16 a Ucrania. En las últimas horas, Terán ha enviado un mensaje a Occidente, especialmente al norte, que cualquier acción militar de Estados Unidos contra Irán provocaría una guerra. Este fue el mensaje del gobierno persa. No hay duda de que Irán posee la capacidad de defender su seguridad y sus intereses, declarado desde la misión permanente de Irán ante las Naciones Unidas. Cualquier acción militar de Estados Unidos contra Irán desembocaría en un conflicto a gran escala con implicaciones para la región y todo el mundo, declaró a Newsweek la misión permanente de Irán ante las Naciones Unidas. Desde la perspectiva de Irán, el uso de la opción militar a cualquier nivel significará la entrada de Estados Unidos en una guerra. Subrayaron desde la legalización diplomática, agregando que Terán considera por ahora que esa posibilidad es nula. Asimismo, la misión indicó que si Estados Unidos calcula mal, iniciaría una guerra. Las consecuencias para la región y el mundo de dicho conflicto dependerían de Washington. No hay duda de que Irán posee la capacidad de defender su seguridad y sus intereses, concluyeron. Por su parte, un portavoz del Pentágono afirmó al medio que ninguna fuerza militar estadounidense ha llevado a cabo ataques de operaciones dentro de Irán. Joe Moore, portavoz del mando central de Estados Unidos, señaló que Washington no ha estado involucrado en ninguna contrainstalaciones militares del país persa. La noche del sábado, una serie de situaciones tuvieron lugar en varias instalaciones estratégicas de Irán. Uno de los fallidos se produjo en un centro de producción de municiones del Ministerio de la Defensa en la ciudad de Isfahan. La cancillería iraní comunicó que se trató de un ataque fallido que se llevó a cabo con microdrones. Si bien es cierto, Washington dice que los militares no tuvieran nada que ver en este ataque. Al-Arabilla reportó citando a fuentes del país norteamericano que la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de un país más habían participado en la acción. Por su parte, Wall Street Journal citó a funcionarios del norte y a personas familiarizadas con este operativo que Israel realizó con un ataque de drones clandestinos contra un complejo de la defensa de Irán. Rusia da un nuevo paso para responder a la fijación del tope al petróleo en la Unión Europea. A finales de diciembre, ustedes se acuerdan que el presidente ruso Vladimir Putin firmó el decreto que prohíbe entregas del crudo a los países que se han sumado al límite y que entrara en vigor a partir del 1 de febrero de este 2023. Pues Rusia así da un nuevo paso para responder a la fijación del tope al precio de su petróleo, la unidad de bombeo crudo en la República Rusa de Tartastán. Como lo decimos, el gobierno de Rusia ha publicado este 30 de enero un procedimiento para cumplir con el decreto del presidente Vladimir Putin que prohíbe suministrar el petróleo a países que se hayan sumado al tope del precio del crudo ruso introducido por el Grupo de los Siete, la Unión Europea y Australia el pasado 5 de diciembre. El documento gubernamental firmado por el ministro Mikhail Mitsushin encomienda al Ministerio de Energía y a la Finanzas establecer hasta el 1 de marzo del 2023 cómo se realizará el monitoreo de los precios del crudo destinado para la exportación. A su vez, las compañías exportadoras rusas tendrán que proporcionar mensualmente la información acerca de todos los contratos que fueron sellados y los precios que figuran allí. Asimismo, les pedirán monitorear la nueva aplicación del tope hasta el comprador final. El decreto de Putin que entra en vigor el 1 de febrero permanecerá vigente hasta el 1 de julio del 2023 y se establecen otras disposiciones como las entregas del crudo y los productos petrolíferos rusos que quedan prohibidas bajo el decreto y pueden ser autorizadas con un permiso especial de Putin. Además del tope, el precio fijado en 60 dólares por barril desde el 5 de diciembre pasado, la Unión Europea mantiene en vigor un embargo a los suministros marítimos del petróleo ruso. Si bien la restricción contiene varias exenciones, además desde el 5 de febrero está prevista la entrada en vigor del embargo europeo para la entrega marítima de los productos petrolíferos de Moscú. Mientras, el pasado 26 de enero, la agencia Bloomberg reportó, citando a personas familiarizadas con el asunto, que el bloque comunitario sopesa introducir un tope al precio del diésel y el full óleo ruso. Los informantes precisaron que el límite para el diésel se situará en 100 dólares por barril y en 45 dólares para un barril del aceite combustible. Pese a todas las sanciones que han aplicado a la Federación, Rusia logró aumentar sus ingresos por venta de gas y petróleo, que crecieron en un 28%, comunicó a mediados de este mes el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak. En las últimas horas, mucha atención porque, bueno, Lula da Silva se reunió con el presidente de Alemania, Olaf Scholz. Juntos tocaron varios temas, en especial, pues, el tema obligado, pues, Alemania le pidió que enviara equipos a Ucrania y efectivamente, pues, rechazó esta petición. El presidente de Brasil enviar municiones a Ucrania ha dicho que es un país de paz. El presidente de Brasil recalcó al canciller de Alemania que no va a enviar municiones a Ucrania y propuso, en cambio, crear un grupo de países que medían por la paz. Brasil no tiene interés en ceder municiones para que sean utilizadas en la guerra entre Ucrania y Rusia y Brasil es un país de paz. En este momento no necesitamos encontrar a los que quieren la paz. Palabra que hasta ahora, pues, se ha usado muy poco, escribió Luis Ignacio Lula da Silva en su cuenta. Lo mismo le dijo el mandatario brasileño el lunes al canciller alemán en el palacio de la sede presidencial, a quien propuso crear un grupo de paz para acabar con el conflicto ruso-ucraniano que casi cumple un año, conforme a un comunicado de la presidencia brasileña. La nota destaca que Lula se expresó preocupado por el conflicto, pero resaltó que Brasil no quiere tener participación directa o indirecta en la guerra. De hecho, fue la tercera vez en su gira sudamericana que Scholl no logra reunir apoyos para el esfuerzo de la guerra de Ucrania contra Rusia. Previamente, Chile y Argentina rechazaron también la oferta para apoyar a Kiev. Alemania cedió a la presión internacional, aceptó el envío de los Leopard, pero no tiene stock para las municiones de 35 milímetros que utilizan los cañones de estos tanques de artillería antiaérea y precisa, de al menos de 450 mil cartuchos para poder enviarlos. Así que, le propuso a Brasil que cuenta con una cantidad significativa de estas municiones que adquirió en el 2011 y 2012, junto con sus guepar, para proteger los estadios del fútbol durante el Mundial de 2014. Mientras los países occidentales acordaron enviar tanques al ejército ucraniano para que los usen contra las tropas rusas, los latinoamericanos se han negado a entregar las armas. Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, reiteró la postura de cero involucramiento armamentista de su país y Latinoamérica en el conjunto de Ucrania y abogó por recuperar la paz. Fernández dijo que ni Argentina ni América Latina enviarán equipos a Ucrania. La semana pasada, recordemos que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se refirió al tema y reveló que rechazó un pedido de Estados Unidos para que su país entregara a Ucrania armamento de fabricación rusa, que se encuentra inutilizado por falta de mantenimiento. Según el mandatario, Washington se ofreció a ponerlo en valor y enviarlo a Kiev. Bueno, y se sabe que en las últimas horas el Congreso de Perú aplazó para el martes el debate sobre el adelanto electoral. Así, el Congreso de Perú ha suspendido este martes 31 de enero la sesión sobre el proyecto de ley para el adelanto de las elecciones por falta de consenso en las bancadas, se informó el sitio Perú 21. El presidente del Parlamento, José Williams, ordenó un cuarto intermedio hasta el día siguiente para votar un nuevo texto sustitutorio referido al adelanto de comicios generales. El Congreso aprobó este lunes con 66 votos a favor y 49 en contra y 6 abstenciones, reconsiderar la votación sobre el proyecto en medio de la grave crisis política que vive el país que está al mando de Dina Uluarte, que están pidiendo su renuncia para que cesen las manifestaciones en el país peruano. Alemania decidió enviar tanques Leopard 2 a Ucrania y Rusia los espera con el T-14 Armat. ¿Cuál es el mejor tanque y cuáles son sus características? Nos parece interesante este artículo que han sacado los diarios eslavos en medio de la polémica del envío del gobierno alemán que dio luz verde al suministro de los principales carros de combate a Ucrania. La semana pasada Alemania se dio a los pedidos del gobierno ucraniano para que le proporcionen sus modernos tanques como parte de la asistencia bíblica en un intento para contrarrestar la operación militar especial rusa en Ucrania. Berlín se comprometió a entregar 14 carros de combate Leopard 2 a 6 a Kiev, según lo anunciado en miércoles por el portavoz del gobierno alemán, Stephen Hebenstrait. Además, las autoridades germanas dieron permiso a otros países para que suministren al ejército ucraniano sus propios tanques Leopard de fabricación alemana. El objetivo de Berlín y sus socios de la OTAN, conforme al comunicado oficial, es formar rápidamente dos batallones de tanques Leopard 2. Para este fin, se contempla el suministro de tanques y municiones, además del entrenamiento de militares ucranianos en territorio alemán. Con todo el apoyo occidental y los Leopard 2 para Ucrania, considerado como uno de los mejores tanques modernos, el ejército ucraniano buscaría cambiar a su favor la situación en el campo de batalla. Rusia, por su parte, según este informe, dispondría de un tanque de nueva generación que ha sido destacado por medios internacionales como un avance que deja atrás a las tecnologías de otros países. El Ministerio de la Defensa británico reportó hace dos semanas, citando datos de inteligencia a una concentración de tanques T-14 Armata en un polígono al sur de Rusia, que había sido asociado con actividades previas a su despliegue en la zona de conflicto. Pero hablemos un poco del armamento en detalles. El Armata está dotado de un cañón de animaliza de 125 milímetros con cargador automático, que ofrece la capacidad de 12 disparos por minuto. El arsenal incluye varios tipos de proyectiles, incluidos mítiles guiados. Asimismo, va equipado con una ametralladora Cort de calibre 12,7 milímetros y una PKTM de 7,62 milímetros. Mientras que el armamento de los Leopard 2 incluyen un cañón de 120 milímetros, cargador manual y dos ametralladoras de 7,62 milímetros. Ahondemos un poco en el blindaje, según este artículo que relata el diario RT y que es publicado por Dimitri Estepin. El T-14, además del blindaje, está equipado con un sistema dinámico de defensa, un equipo óptico electrónico y otro activo de defensa denominado Afghanit, este último destinado a la detección y destrucción de misiles y proyectiles. Son capaces de detectar y seguir simultáneamente hasta 40 objetivos dinámicos y 25 objetivos aéreos en un radio de 100 kilómetros a partir de sus indicaciones. Los sistemas de defensa instalados en la torreta pueden eliminar estos objetivos sucesivamente de manera automática. A su vez, el blindaje del Leopard 2 está basado en tecnología de materiales compuestos, incluyendo acero de alta dureza, tusteno y materiales no metálicos. Aunque a lo largo de la historia, según este ejemplo de duelos de carros de combate, los equipos no son lo único necesario para cambiar el curso de un conflicto. Mucho depende del trabajo, de la inteligencia, del apoyo aéreo, de infantería y de artillería, así como de la preparación de las tripulaciones de los tanques de combate, según el artículo de Dimitri Estepin de el diario RT, que lo han publicado hace pocas horas. Llegamos a la parte final, ustedes muy amables, muchísimas gracias por su audiencia, los invitamos a que si son nuevos, a que se suscribieran al canal, nos dejen su comentario en la cajita de respuestas y los invitamos a que nos acompañen con la manito arriba que nos ayuda para la cobertura del video. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias Internacionales